Hola, hola, una vez más aquí Josep Bled con un video más para City Tour El Salvador, el mejor canal de YouTube de emprendimiento y turismo. En esta ocasión seguimos en lo que es el Ciguetehuacán, ahí puede ver el tobogán más gigante que había hace tiempo atrás en Santa Ana, ya que hoy hay otros de seguro, pero igual no desmerizamos ese es un tobogán bastante grande quiero comentarte que en este lugar puedes hacer senderismo también, acá Anita iba caminando por lo que es la parte de atrás del auditorium o el poliauditorium no me recuerdo cómo es que le dicen en sí, pero quiero comentarte que hay muchos lugares donde tú puedes ir a caminar aprovechar a hacer un poco de ejercicio y que tus pulmones comiencen a respirar aire puro también quiero comentarte otro de los emprendimientos que hay acá, ya que cuentan con varios restaurantes, solamente grabamos uno por motivo de que algunos estaban cerrados, no sé si ese día las personas habían descansado, no fue con la intención de no sacar a todos, sino que sencillamente algunos no estaban ese día, puede ver aquí Guimapava, así se llama ranchón Guimapava, aquí puede ver este restaurante a pesar de que es muy pequeño, es un restaurante que tiene muy buena presentación, muy bonita presentación, atendido por su propietario, una persona muy amable, nos comentaba ahí, nos sonreía al nomás llegar, muy amable, nos dejó grabar su negocio, ahí puedes ver los productos que él ofrece en este lugar y cuenta con atención de chicas, muy personalizado, muy bonito, si tú no quieres ir a cocinar porque tu plan es descansar ese día, ahí van poniendo el menú a diario, esa toma quedó épica, ahí dice el lugar de mujeres bellas y es como en piedra, aquí vamos ascendiendo y como todo lo que inicia tiene que terminar, lastimosamente nos tenemos que ir de este lugar, pero quiero hacer un poco de mención, realmente ha sufrido muchos cambios lo que es este balneario y felicitamos de verdad a las personas que están a cargo, don Fernando, una persona muy amable, que es el director de acá que nos atendió. nos iban a hablar, dijeron, mira qué chulo, ay qué chulo, ay qué chulo. bueno, siguiendo con el tema, quiero comentarte que parte de hacer estos vídeos es meterte y vivir la experiencia al extremo, al máximo y íbamos un poco cansados ya que llevábamos casi dos horas caminando, el cigua está impresionante, hay mucho que hacer, mucho ejercicio que hacer y muchas veces uno no está acostumbrado a caminar tanto, quiero mostrarte parte de lo que es el baño, no estás en metro centro, estás en el ciguatehuacán, algo de lo que impresiona hoy es que las personas que elaboran en este centro turístico o este parque acuático, como tú le quieras llamar, realmente tienen esmero por el trabajo que hacen, puedes ver lo que es el sector de los baños de hombres, que generalmente el baño de hombres se conoce como uno de los lugares más sucios donde tú visitas y puedes ver los acabados de lujo, cerámica, piso extraordinariamente hermoso, un lugar limpio, quiero comentarte y esto es de remarcar que en cada uno de los baños está ese depósito blanco que tú miras ahí como una camita, es para poder cambiar a los chiquitines, a los peques, a tus bendiciones y esto es impresionante ver qué hermoso tienen lo que son los baños, este lugar de verdad llama la atención de poder visitar y es de remarcarlo, cuando una persona está haciendo algo bueno hay que mencionarlo y cuando una persona pues no está haciendo lo bueno a veces no hay que mencionarlo para no poderlo proyectar a nivel internacional pero quiero decirte sin lugar a dudas que el Siguatehuacán merece de verdad ser proyectado así que llamo a los demás compañeros youtubers e informativos a que podamos hacer reseñas de lo que es el Siguatehuacán para promover el turismo en la ciudad de Santa Ana de verdad está preciosísimo, puedes ver la cancha de fútbol y no nos podíamos ir sin ver un respectivo masconazo, ahí puedes ver los adultos contra los menores, quiero resaltar algo, uno muchas veces cuando va ganando experiencia, no lo vamos a decir de otra forma, uno tiene la experiencia a la hora de jugar pero los movimientos son más lentos que los que hacen los chicos jóvenes, los chicos jóvenes tienen explosividad pero muchas veces les hace falta la experiencia a la hora de jugar y se puede ver en estos pequeños clip como de verdad mira este chico de verdad tiene un gran dribbling pero lastimosamente la edad muchas veces no nos ayuda para poder ser más rápido y de esta manera ganar pero mira los jóvenes en un momento comienzan a correr con todo el feeling, hacen el pase y gol, no queremos irnos sin decir como siempre ¡Ay que chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! CC por Antarctica Films Argentina